Buenos días, en la mañana de hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año 2020, una encuesta realizada en medio de la crisis COVID, ya que de las 17 semanas analizadas en este informe, en 16 de ellas estábamos en estado de alarma. Por lo tanto, es una encuesta condicionada, en primer lugar por su metodología y en segundo lugar porque se ha llevado a cabo en unas excepcionales condiciones sanitarias, económicas y laborales y en un estado de invernación económica de la actividad productiva que hasta hoy no habíamos conocido. Esto implica que la fotografía del mercado laboral que nos ofrece esta EPA tiene matices. En primer lugar, casi los 200.000 trabajadores afectados en Castilla y León a expedientes temporales de regulación de empleo no figuran como parados, sino como ocupados a efectos de la encuesta de población activa. Y en segundo lugar, todos aquellos trabajadores de Castilla y León que han perdido su empleo durante el estado de alarma no figuran como parados, sino como inactivos. Lo que es cierto es que el coronavirus y la hibernación de la actividad económica ha producido una pérdida de empleo generalizada, tanto en España como en Castilla y León. En Castilla y León hemos perdido 57.200 empleos, mientras que en España se han perdido más de un millón de empleos, lo que lleva consigo que la tasa de ocupación ha bajado en España un 5,4%, mientras que en Castilla y León ha bajado un 5,8%. Sin embargo, el número de parados en Castilla y León se reduce en 1.200 personas, lo que quiere decir una reducción del 0,9%, mientras que en España ha crecido en 55.000 personas, es decir, ha aumentado un 1,66%. Por lo que podemos afirmar que ante esta difícil coyuntura la comunidad ha logrado mantener la tendencia de reducción del paro en el segundo trimestre del año, si bien esta disminución es cierto que es más moderada que en años anteriores. Por otro lado, Castilla y León mantiene un diferencial de casi tres puntos en la tasa de paro respecto de España, situándose esta en un 12,35%, mientras que en España la tasa de paro se ha situado en un 15,33%. Castilla y León es la sexta comunidad con la tasa de paro más baja. Respecto de la población inactiva, crecemos en Castilla y León en 56.300 personas, un 6,07%, mientras que en España aumenta la población inactiva en más de un millón de personas, el 6,4%. Esto también como consecuencia de la metodología de la encuesta de población activa que hemos comentado anteriormente, ya que muchos trabajadores han perdido su empleo y estos no pasan a engrosar las listas de paro, sino la de los inactivos. Aún es pronto para medir el impacto de la crisis COVID-19 en el mercado laboral, ya que esta dimensión y el alcance de la crisis empezaremos a notarla y se pondrá de manifiesto a partir del otoño y sobre todo en el año 2021. Hasta el momento los ERTE y las diferentes medidas de apoyo de las instituciones y administraciones a empresas y trabajadores están amortiguando el golpe de la crisis sobre el empleo. Prueba de ello son las medidas de la Junta que han movilizado alrededor de 500 millones de euros en favor de la economía de Castilla y León y será inminente el desembolso de nuevos fondos extraordinarios como el de 20 millones para el empleo local. El reto que tenemos ahora es diseñar nuevas medidas para la recuperación que empezaremos a abordar a partir de septiembre en un nuevo marco del diálogo social. Esto también estará afectado y será clave la financiación que pueda recibir esta comunidad del gobierno central procedente de Europa cuyo reparto debe de ser justo y equilibrado.